Nuestro público asistente, así que vamos. Hola, hola, ¿quién tiene la primera pregunta? Señora, ¿cómo le va? Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si un dolor intenso en la espalda puede indicar cálculos en los riñones. En realidad, sí. Generalmente un cólico renal, así se le llama, se inicia con un dolor muy intenso, pero cuando le digo muy intenso es violento, que comienza de a poquitos y siempre aumenta. No hay una posición en la cual uno pueda estar cómodo. Ese dolor indica que hay una partícula, un cálculo del tamaño de un arroz a veces, que se está escapando del riñón y está pasando probablemente hacia los ureteres. Entonces, cuando este dolor se irradia hacia la región genital, es prácticamente diagnóstico de que está sufriendo usted un cólico renal. El problema es que este cólico renal viene muchas veces por su intensidad, con náuseas, vómitos, un malestar tremendo, y que a veces es difícil de tratar, así sea con medicación endovenosa. La verdad que es una emergencia que obliga a ir a un centro asistencial. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, otra preguntita. Hola, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Quieres saber cuáles son las causas por las que se produce una otitis? Una otitis. A ver, la principal causa, señora, es generalmente un resfrío, porque oído, nariz y garganta están comunicados. Entonces, una afección a la rinofaringe, una faringitis, luego asciende hacia la parte de la nariz, y ahí la comunicación con el oído es casi inmediata. Y generalmente esto sucede en niños que tienen un oído medio mucho más cortito. Ahora, otra de las razones, señora, es introducirse el hisopo famoso que en realidad no debería abusarse, porque produce pequeñas heriditas. Eso inflama el oído. A uno le entra agua duchándose y después el agua no puede salir porque está hinchado el conducto. Y ahí se produce una otitis. Esas son las dos principales razones, diría yo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Hola, ¿otra? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes. Yo quisiera saber cuáles son las enfermedades principales de la piel a la hora que vamos a entrar al verano. Ajá. A ver, vamos a ponernos en la vez primero. Y en orden de gravedad vamos a decir que hay que cuidarse del sol porque los rayos solares, los rayos ultravioleta, de hecho son causa de cáncer a la piel. Uno no se da cuenta ahora. El problema viene 15 o 20 años después. Ese es el número uno. Luego, cuando uno está con ropebaño y todo esto, se queda a veces con la ropebaño mojada, uno transpira más, la ropa interior también se humedece y eso favorece la producción de honguitos porque buscan el medio húmedo para mantenerse ahí. Entonces, micosis, infecciones urinarias en la mujer, incluso hongos en los pies y problemas solares, desde quemaduras hasta cáncer, son los principales problemas de la piel. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿es peligroso que los lunares crezcan por más que tengan la misma forma? Lo que sucede es que a veces estos lunares comienzan a crecer de manera tal que van a requerir a la larga una extracción. Entonces, ¿no es mejor retirar un lunar chiquito que esperar a retirar un lunar mucho más grande? Si usted nota, señora, que los lunares están creciendo y se dan cuenta que estos lunares están creciendo, debe acudir a un dermatólogo para que probablemente le sugiera la extirpación quirúrgica o de repente con criocoagulación o electrocauterio para evitar que crezca tanto que después nos deje una cicatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, nosotros en este momento... Amigos, y en esta noche tan, tan especial, hemos visto varios casos. En primer lugar, la depresión navideña existe. Es momento en el cual usted en su casa puede de repente invitar a alguien que está solo. Regalarle algo suyo a alguien. Ayudar a alguien. No nos podemos quejar de que algunas personas no tienen zapatos cuando otros no tienen pies. Aprenda a regalarse usted en compañía. Hemos tenido un instante maravilloso donde se han presentado los niños de Doctor TV. ¿Qué tal valentía de estos pequeños que a pesar de tener algunas complicaciones nos han enseñado que la vida es más grande que lo que nosotros nos podemos imaginar? Esos niños van a ser el futuro del país. Tenemos que darle fuerza, educación, prevención y salud a nuestros niños. Ahora nos corresponde entregarle al niño Dios a nuestro nacimiento. Y para eso voy a atraer a nuestra amiga nuestra señora René que nos ha acompañado casi todos los días en el programa con nosotros y le estamos muy, muy agradecidos. Señora René este es nuestro nacimiento y me ayuda a poner esto acá ¿Dónde estamos? Esto acá estamos Amigos hoy es noche buena hoy vino el Redentor y nosotros nos confiamos a él para poder hacer y seguir haciendo esta obra que nos ha encomendado el destino. Muchas gracias señora René muchas gracias a todo nuestro equipo de producción a las personas que trabajan acá por permitirnos llegar a su casa todos los días. Mil, mil gracias. 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 Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.